Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente linda y preciosa, bienvenidos al canal de verdad, bienvenidos a los veteranos y bienvenidos, wow, acabo de entrar enseguida Y bienvenidos a los no tan nuevos, bueno acá vamos a hacer una de los misteriosos, menos mal que le he dado al botón de grabar Porque se vienen cositas nuevas, a ver, uy esta partida está empezada, bueno vamos, yo que sé, y aún encima no está terminada ¿Qué? ¿Pero qué es esto? No estoy viendo ni siquiera a la gente Es que no veo, ¿dónde está mi gente? Ahí, bueno mi gente no ¿Dónde están los enemigos? Ahora, ahora Eh, what? Esto que ha sido, que partida más mal cargada Pero malísimamente cargada, eh, míralo, ahora Tío, esto de empezar una partida así, no pasa nada, venga, vamos a tomárnoslo con calmita Vale, un segundito Voy a aprovechar Ahí está, aprovechamos Mierda Bueno Ay, ay, por Dios No, se me ha medido por acá Agüento Espérate, es que me muero No tengo a nadie que me cure No tengo a nadie Sí, 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 tenía a nadie Sí que tenía a Brigitte Eh, no sé qué me está pasando en esta partida, eh, no, no sé, está, no sé cómo está Está A ver, que es una partida, sí, es una partida normal y corriente, pero no sé yo cómo me está sentando esta partida Genial, me la matan Ven aquí Me estás What the fuck Me acabo de terminar yo solita con Ok Yo solita contra todos Ok, hemos hecho daño Seguimos haciendo daño, pero es que no veo Hasta que me la Lo voy a romper Vale No, 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 no puedo, no puedo Ahí, ahí Vale Me mata Ahí Yo se lo cojo Ole Vale, no quería ir a la otra, pero bueno No me molesta nada Mira, mira, casi, casi, casi Tío Por si acaso Ok Espérate que me atrapo ahí, no puedo No puedo, eh Espérate que me muero A ver, que soy un support What the fuck Lo puedo, eh Lo puedo, eh Lo puedo, eh Lo puedo Vale Lo puedo si no apareces Ahí Es que es complicado, eh Que me la matan Lo han hecho Lo han hecho, pero es que no puedo, eh No puedo Ostras Ostras OLE Que me la matan Me la matan ¿Dónde está? ¿Dónde está que me la matan? Ahí Yo no puedo, eh No puedo, eh Uy, 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 uy No puedo, eh Espérate Espérate un momentito Voy a venir por aquí Un segundito Me voy a subir Porque es que, claro Es que no soy volador Espérate ¿Por qué me están moviendo? Que aguento Pero bueno Es que ya Había que quitar A los voladores Gente No le he podido quitar Pero bueno No pasa nada Ok Vale Vale Tira, tira, tira Vale Vas fuera, vas fuera En cualquier momento Vas fuera Vale Vale Tenía que aparecer yo Gente No, no, no Lo han hecho Lo han hecho bastante bien En el equipo Así que íbamos perdiendo Pero bueno Es Es prácticamente Lo de siempre Vale Este Ahí Vamos Vale Vámonos Vámonos Y a ver si podemos Hacerlo Porque Bueno Os iba a contar Que justamente Que he estado Mirando las encuestas Y parece ser Que no unánime Unánime Pero Queréis que El miércoles Y el viernes Si que Haga Haga descanso Vale Descanso en este canal Porque vamos Con los directos He tenido un pequeño Problemita Ya No Ya está resuelto Pero Ha sido referente Ahora sí que ha sido Referente Justamente Al ordenador Vale Me traen Lo que me falta Del ordenador Para poder hacer Stream Estos días A lo largo De esta semana Tío Es que si no me pasa Una cosa Me pasa otra Y cuando Os prometo una cosa Cuando empiezo A hacer directos No voy a parar No voy a parar Os lo prometo Pero Estoy teniendo Un comienzo De stream Otra vez De retornar No sabéis La frustración Que llevo yo Encima No lo sabéis Y Menos mal Porque los vídeos Los puedo grabar A cualquier hora Y en cualquier Y en cualquier día Para tenerlo Vosotros Porque si no Haría una cosa No puede ser Que me esté pasando A mi esto No puede ser Que tenga tan mala pata Pero dicho esto Vamos a esperar De hecho Pondré la línea Del tiempo Si os habéis fijado Últimamente Estoy también poniendo Líneas de tiempo Estoy poniendo También Pues un poquito Más de edición Pero Siempre con su ausencia Así que Un momentito Y ahora Regresamos Bueno gente Bienvenidos otra vez Bueno Esta vez Voy a hacer Un poquito De voz En off Porque resulta Que no sé Que lo ha pasado Al micro Que lo tenía Encendido Pero No se Escucha Nada Nada Pero de Nada Nada Así que Nada Esta partida Es lo que Venimos Anterior De justamente De la de los héroes Misteriosos Pero Es que Creo que la considero Que ha sido Bastante Buena Esta Esta partida Porque Me he puesto De hecho Ya os lo voy a decir No he muerto En ninguna En esta Partida Así que He salido Varias veces Del mecha Tío He encontrado Muy satisfactorio Lo que acabáis De ver Con Tanto con Esta Se me ha ido El nombre Tanto con Echo Como con Con Pharah Con D.Va Es una cosa De matarlas En el aire De acabar Con ellas De esa forma Muy satisfactorio Muchísimo ¿Por qué? Porque claro Estamos ahí Por cierto Esto es otro Truquito ¿Veis? Estoy fuera del Mecha Pero estoy aquí Y me Llevo Llevo bastante Daño Algunas Bastante Y aquí Esta partida La verdad Es que Me ha gustado Mucho Ya Os voy a contar Una cosa Creo que Bueno Una cosa Más que nada Mi sensación Y creo que Lo podéis Si sois Un poquito Veteranos Lo habréis notado Me llevo Llevo mejor Las cosas Las cosas Bueno Perdón Que Hay que hablar Con propiedad Nada Vamos a ver Que llevo mejor Las partidas Tanto Gane o Pierda Creo que Las llevo Bueno Aquí Esto es una Fumada Esta parte Que me Meto ¿Vale? Yo ahí Solita Yo Bueno Me Eso Que Me desvío Del tema De hecho esta es la segunda vez Que salgo del mecha Que Me encuentro Que Que Ya voy Mejor Me cuesta Todavía Hacer Las Competitivas Porque No sé Por qué Pero Me toca Con Ah bueno Mirad esto Mirad esto Mirad esto Muy satisfactorio También Me doy cuenta Que sí que Puedo llegar Pero No sé Si es Es que Tampoco Quiero No quiero Decir De que Es culpa De los demás Porque También es Mía Pero Me siento Que no Puedo Dar más Doy Lo máximo De mí Pero No puedo Me Me frustra Mucho Porque sé Que puedo Dar más Y no puedo Que yo creo Que Todo el mundo Lo mismo Igual Uy La Guido La Guido Aquí Me estaba Tocando Muy fuerte Bueno Ahí quería Yo hacer Lo mismo De antes Quería Ayudar Pero bueno Yo ahí Que voy Mira Mira esto Es que Si os dais Cuenta Me la pela Todo Me la pelaba Todo Aquí me peleo Con la Guido Maker Es que Mirad esto Mirad esto Yo me peleo Yo sola Le doy al final Con el Mecha Es una cosa Exagerada Bueno Aquí Aquí esto Veis como No he perdido He salido Varias veces Del Mecha Pero Muy guapa Esta partida Me la he pasado Super bien En ella Mira que Héroes Misteriosos Pero Me están gustando Mucho Estas partidas Bueno Aquí esto Y aquí me paró El El Duncis Pero conseguí Conseguí Entrar Tío Con Diva Me estoy sintiendo Muy imparable A ver Bueno Aquí quería El escudo Quitárselo Aquí me quería Llevar Aquí Aquí yo Me lo pasé Un poquito Mal Bueno Mal Porque Quería Queríamos Ganar Bueno Aquí me como La trampa De él Pero Muy buena La verdad Y bueno Gente Me despido De todos Vosotros Así que Espero que hayáis Disfrutado Me despido De todos Vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Dos partidas De héroes Misteriosos Bastante buenas Así que Chao 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 Chao